Cuérdeme bonito y por favor no llores Amor, te lo repito, no por favor no llores Porque me voy, me voy, me voy Amor, me voy, me voy, me voy Amor No sé por qué no vivir sin ser Dijaste que yo más te quisiera Y sigue entregándote todo el corazón para que me tuviera Amor es comprensión Cuando todo era más bonito Y por fin lo trite de mi suerte Me sentí morir a ver que tú eras de él Hoy que te necesito Te acabo de perder Besiste sentir por fin jamás dolar Y ese viaje todo me tenía No, 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 no me hiciste nada Ni nos hiciste nada, lo que me hacía Mira lo que he hecho tus mentiras Me ha secado el pecho deslosado Rosado Cuando todo era más bonito Y por ti lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Fue que te necesito y acabo de perder Me hiciste sentir por ti amado Y sabía que todo me tenía No me hiciste dar lo que te hacía Mira lo que he hecho tus mentiras Me ha secado el pecho destrozado Y sabía que todo me tenía Tengo una arruga cabeza de tortuga Tengo una arruga cabeza de tortuga Y se pasa de esta arruga Y se te va a ocultar Y se molestando Se va tirando Se va tirando Y el coraje es al color de la cara Y un uva se va a pasear La lleva por toda la ciudad Dormirás a todo dar Mi espirno nos hace llegar Despiérteme la arruga Ya verás Tengo esta arruga A mí me desanuda Te gusta de verdad Despiérteme la arruga Ya verás Despiérteme la arruga Tengo una ruta, cabezales tortugas Y de firme en ciudad, está molestando Se va tirando, se va tirando Se pone la vacina en su secar Ven a mi arruga, se pasa de esta arruga Y se levanta, se amoreciendo Se va tirando, se va tirando Y de coraje está con una cara El lugar se va a manciar La lleva por dominar su edad Dormida es a todo dar Y en el frío santo se llega el verdad Despiérteme en la ruta, ya verás Despiérteme en la ruta, que sí, que sí Despiérteme en la ruta, despiérteme en la ruta, despiérteme en la ruta, Sí, que sí, que sí, para mi estimado, con Francisco Teretor, salvando a Leticia, eso, eso primo, el patrocinador de ahí de las niñas bailarinas. No. Eso, seguimos pasando, 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 que sigan bailando, disfrutando, ahí perdón las chicas, eso. A todos los amigos también invitamos que le puedan hacer una pinza de paneles, todos, 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 todos. La familia Reyes Reyundo, a bailar. Salud, ya se cansaron. Hoy la negra y no escucho lo que sucede El negro no puede, el negro no puede Está cansado no importa las mujeres El negro no puede, no puede arruinar Aunque la negra pone todo lo que puede El negro no puede, el negro no puede Está en la cama y yo te lo sé después El negro no puede, no puede arruinar Tu amarme en el gato, tu estragosidad El negro no puede, ni de noche, ni de día Tu amarme en el balcón, tu amarme en la cama Si no pasa nada, dormirá en el agua Sí, 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 sí Oye, mami, a bailar La negra y no escucho lo que sucede El negro no puede, el negro no puede Está en la cama y yo te lo sé después El negro no puede, no puede arruinar Aunque la negra pone todo lo que puede El negro no puede, el negro no puede Está en la cama y yo te lo sé después El negro no puede, no puede arruinar El negro no puede, el negro no puede, ni de noche, ni de día Oye, mami, a bailar en la cama Si no pasa nada, dormirá en el agua Bim, 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 bim En el marco, en esa agua En el jardín, en el marco, en esa agua En el jardín, en esa agua Yo me encontré con un amigo En este primer momento me aventó ese besito Y tanto me lo cantaba y tanto lo repetía Se me perdonó el besito que cantaba y no seguía Chiquita me quicuñao, chiquita me quicuñao Chiquita me quicuñao, chiquita me quicuñao Chiquita me quicuñao, chiquita me quicuñao Chiquita me quicuñao María Rodríguez, ahí la pinta de baile, eso Fue una ventecita para mi amigo Danche, Dante Rodríguez Dando a la familia Alonso Hoy comimos a los tacos y mi amigo arrepentía Sin besar este besito y a los tacos le ponía Ya cuando nos despejimos en mi mente ya traía El besito pegamos los que mi amigo arrepentía Chiquita me quicuñao, chiquita me quicuñao Chiquita me quicuñao, chiquita me quicuñao Y la hora de lo curioso es que me hice de este día El besito pegamos los que mi amigo arrepentía Chiquita me quicuñao, chiquita me quicuñao Chiquitame aquí en cuñao Chiquitame aquí en cuñao Chiquitame aquí en cuñao Chiquitame aquí en cuñao En ese baile pasaron los ritos menores Esto es el salito musical Atrás de profesión de Gutiérrez en vivo Atrás de profesión de Morales Gutiérrez TV2 Atrás del amigo Antón de Ruiz Vamos a otro río Buena clínica, maja Buenas tardes A través de profesión de Gutiérrez en César Pongalina 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 Pongal Mi novia está muy asustada Pues dicen que era de Pochueja Mi novia está muy asustada Pues dicen que era de Pochueja Que era de Pochueja Que era de Pochueja Que me sigue llorando Se me pone morada Que mañana mismo vaya al hospital Que me sigo jugando Que me pueda ayudar Que no me destruye Si es peligrosa Que me sigue llorando Que no van a acordar Si la tengo Pochueja La tengo Pochueja La tengo Pochueja Pero trabaja bien Si la tengo Pochueja La tengo Pochueja La tengo Pochueja Pero trabaja bien Mi novia está muy asustada Pues dicen que era de Pochueja Mi novia está muy asustada Pues dicen que era de Pochueja Que era de Pochueja Que era de Pochueja La tengo Pochueja La tengo Pochueja Pero trabaja bien Si la tengo Pochueja La tengo Pochueja La tengo Pochueja Pero trabaja bien Llenar Lorenzo Gutiérrez, esperanza que no son La doña Docia Remoto La doña Matías Reyes Toda la familia que por favor la acompaña Te atraso en la compañía La tengo Dioniso Jiménez La doña Sebastián Remoto La doña Cristina